Después de haber terminado con Belinda hace ya varios meses, la situación sentimental de Cristian Audal sigue siendo un misterio. Varios medios de comunicación lo han captado con distintas mujeres, en distintas ciudades. En esta ocasión medios de comunicación captaron al cantante, en compañía de una nueva y muy guapa mujer, quien al parecer se llama Aurora Cárdenas. Cristian y Aurora fueron captados en un estudio de grabación, donde podemos ver que el cantante tiene entre sus manos el muslo de Aurora. Ellos estuvieron en Los Ángeles pasando un buen rato, tanto así que el intérprete se llevó a Aurora a su concierto en Villahermosa, Tabasco. Aquí fueron captados juntos, bajando del avión privado del cantante y dirigiéndose a unas camionetas. Aurora es asesora de inversiones inmobiliarias, ella cuenta con casi 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, porque además siempre muestra muchísimas fotografías, demostrando lo guapa y muy bella que es. La llamada nueva conquista del cantante es empresaria, e incluso ya salió en la portada del diario El Informador de Jalisco en diciembre del año pasado. Cuando le hicieron una entrevista a Aurora, ella mencionó que su mayor logro como mujer, que no quedarse con las ganas de absolutamente nada. Aurora al parecer tiene más de 10 años de experiencia en ventas y relaciones públicas a nivel internacional y nacional. Recordemos que fue antes del 14 de febrero, el día de San Valentín, que Christian Nodal anunció su rompimiento con la cantante pop Belinda. Beli, por su parte, ha estado muy enfocada desde la ruptura en su trabajo y en su actuación. De hecho, recientemente a través de sus cuentas oficiales de Instagram, ella se dejó ver muy enfocada en su línea de productos con colágeno. Por lo contrario, el cantante de Ya no somos ni seremos ha sido captado con muchísimas mujeres distintas, pasándose la increíble. La revista TV Notas incluso en una ocasión mencionó que Christian estaba contratando múltiples mujeres de compañía. Entre estas modelos se encontraría la joven, Mariana Ríos, quien es de Colombia, pero también una persona que destacó bastante. Fue una mexicana de 24 años de edad que se llama Andrea Flores. Con ella, Christian Nodal fue captado en la bella ciudad de Irapuato. Christian Nodal se presentó en la famosa feria de las fresas. Medios aseguran que ahí conoció a la joven leonesa Andrea Flores, con la que después fue visto en Beverly Hills. Ella misma recientemente subió unas fotografías a su cuenta de Instagram llorando, asegurando sentirse muy mal por haber sido la segunda de Christian Nodal. Medios aseguran que precisamente por esta joven, Christian Nodal no llegó a su concierto en Medellín, Colombia. Sin embargo, esta chica también publicó que extraña demasiado a su expareja, publicando en la fotografía con su inicial R. Y no mencionó para nada a Christian Nodal. Este fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.